Yo llego a mi casa tipo 12 y media de la noche, aparentemente estaba todo en orden, todo bien, el perro normal y nos fuimos a dormir. A las 5 y media de la mañana cuando se levanta mi hijo más grande para ir a la facultad va a sacar el auto y descubre que le faltaban las bicicletas. Me llama, me despierta, yo salgo al patio empiezo a llamar al perro, el perro no aparece, salgo al patio y ya veo todo el faltante de cosas, faltantes importantes, o sea, cosas grandes, electrogenerador, compresores, herramienta desmalezadora, todo, 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 todo lo que andaba en el cuartito del fondo y todo por ahí, 7 reposeras, carretillas, todo, faltaba absolutamente todo. El perro no aparecía por ningún lado y el halcón, yo me dedico a la cetrería, tengo un halcón, el halcón tampoco estaba en su sitio. La policía por las huellas que había ahí decía que eran entre 5 y 6 personas que habían estado dando vuelta, empezo a llamar el perro porque yo supuse que lo habían liberado o lo habían sacado con alguna perra en celo o algo por ahí, la policía empieza a hacer un rastreo todo por el campo y como a 200 metros, escondido abajo unos yuyos, estaba el perro envenenado y atado con alambres que lo habían dejado ahí. ¿Y el halcón qué pasó? El halcón se lo llevaron aparentemente en un bolso que yo tenía con los elementos para manejar el halcón que son los guantes y todas esas cosas y a las pocas horas el halcón lo escuchamos entre los árboles ahí en el perímetro de mi casa. Yo justamente estaba con la policía, lo llamo, hay una técnica para llamarlo, el halcón baja. Bueno, en ese momento lo puse de vuelta en su sitio, descubro que en una de las salas habían intentado cortarle las plumas con una tijera lefal. ¿Por qué tanta hazaña contra los animales? Más allá del robo, ¿no? Sí, yo creo que el halcón se lo han querido robar, han pensado que tenía algún rédito económico, que no lo tiene. Y uno que ve tu casa ve que a 20 metros hay una garita del guardia. Sí, bueno, ese es el problema que tenemos los barrios cerrados con las guardias privadas. Gracias. 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 Gracias.